¡Feliz día amigos! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un hermoso día. Vean que tenemos hoy. Este día vamos a preparar unos ricos tamalitos de elote salvadoreños. Los tamalitos rellenos de frijoles, rellenos de chicharrón y de chile. Así que espero que nos acompañen en este video que esto va a estar delicioso. Aquí tenemos ya una cacerola en el fuego y vamos a agregar aceite. Bastante aceite porque vamos a preparar los frijoles volteados que van a ser para el relleno de los tamalitos. Estamos agregando cebolla, vean pedacito de cebolla. Esta la vamos a saltear de forma que queden súper doraditos. Casi a punto de quemadito, pero no quemados, sino que dorados. Ahí la vamos a dejar. Y vamos a colocar un ajo. Este ajo está partido en dos partes. Lo vamos a dejar que se no dore de forma que el aceitillo vaya tomando ese sabor rico de la cebolla y del ajo. ¿Ve? Así y hoy lo vamos a retirar. Aquí vamos a colocar los frijoles ya licuados, vean. Ya en la mantequita, en la misma manteca donde pusimos la cebolla y el ajo. Eso lo retiramos, ¿verdad? Y hoy agregamos los frijoles de forma que nos queden bien frititos. Así, frijoles volteados, parecido cuando hacemos pupusas, vean. Ustedes ahí, si gustan, pueden agregarle sazonador de forma de dejarlo al punto que ustedes quieran de sabor. A mí me encantan los frijoles volteados, son deliciosos. Y mientras nos están los frijolitos, vamos a rayar los elotes. Aquí ya se sacó la tusa que va a ser con la que vamos a envolver los tamalitos. Y hoy solo nos queda rayar los elotes. Elote blanco es el tradicional de aquí de Salvador. Yo sé que hay lugares donde solo se consigue el elote amarillo. Pero aquí es con elote blanco. De forma de sacarle todo, todo el elote posible. Lo rayamos, lo raspamos. Y vamos a revisar cómo van los frijolitos. Vean, ya se sienten un poquito más duritos, más sólidos. Pero lo vamos a dejar más tiempo de forma que nos quede bien duritos. Y estos son los chicharrones que vamos a usar para el relleno. Están cocinados de la misma forma de los videos anterior que les subí. Espero que lo hayan visto cómo hacer esta delicia de chicharrones. Estos vamos a usar. Ahora, ahorita los vamos a partir porque están un poco grandes. Y queremos pedacitos así, pequeños o medianos. Para ponérselas de relleno el tamal. Y aquí tenemos el elote ya raspado. Estos pelitos que se le ven, estos se los vamos a quitar más delante. Sí. Esto, esto que se le ven. Se los vamos a retirar. Aquí están las tusas ya listas. Con esta vamos a envolver los tamalitos. Son dos tusas por cada tamal. Esta agua nos va a ayudar para limpiar lo que son los pelitos que han quedado ahí en el elote. Y aquí, con las manos, vamos a ir limpiando aquí el elote, así tocándolo. Y vamos a notar que se nos pegan ahí los pelitos del elote. Entonces, los metemos sobre el agua para que ahí vayan quedando estos pelitos. Y así lo hacemos en repetidas veces. Ya tenemos aquí el chicharrón ya picado. Los frijolitos, vean, estos ya están. Casi no se logra ver así. Pero vean, ya no se ve mucho el aceite. Sí, así, así. Fijoles volteados. Y vean aquí en el elote, pues ya casi no se le notan esos hilitos, esos pelitos. Entonces, lo vamos a dejar así. Y esto ya está listo para ser licuado o llevado al molino. En este caso va a ser licuado. Es recomendable hacerlo en una licuadora de alta potencia. O si no, ir ahí despacio, ¿verdad? Con cuidado, porque si no, se nos puede fundir la licuadora. Porque no le hemos puesto ningún líquido. Solo es el puro granito. ¿Sí ven? Ahí ya, ya él solo va humedeciendo. Va sacando su lechita. Y ya está. Ahí usted elige si lo deja fino, si lo deja charo. Es al gusto de cada quien. A la masa le vamos a incorporar margarina. Vamos a derretir una barra. Y también vamos a agregar manteca de cerdo. Esta es del asiento que quedó del video de los chicharrones. ¿Vean? Es la grasita de cerdo. El asiento, eso que se le está incorporando ahorita. Son como pedacitos de chicharrón que han quedado delicioso. A mí me encanta. Eso es lo que le da el toque de sabor a la masa de estos tamalitos de elote. Esos oscuros son los rastros de chicharrón que han quedado en el asiento. En la grasita de cerdo. Y vea aquí ya incorporamos la margarina derretida y la mantequita de cerdo. Y lo mezclamos de forma de que se vaya incorporando muy bien. Una taza era del asiento de manteca de cerdo. Ahí todos al gusto. Aquí tenemos azúcar. Estas son tres cucharadas de azúcar. Y se las vamos a incorporar a la mezcla. Azúcar morena es la que estamos utilizando. Aquí tenemos sal. Las sales al gusto. Depende de la cantidad que usted tenga de la masa de elote. Pues así le va poniendo los ingredientes. Y vamos mezclando bien bien de modo de que se incorporen todo. Vea aquí han quedado unos pedacitos de chicharrón. Y esto se lo vamos a incorporar aquí. Vea. Para que toda la masa tenga esos pedacitos ahí de carnita bien tostada. Y aquí hemos dejado lo que es un litro de esta preparación. Porque estos tamales van a ser con chile. Vamos a usar así chile líquido. Ahí al gusto. A como usted aguante el picante. Miren que ricos son. Yo se los recomiendo. Así que cuando tengan enlotes. La recomendación es hacer tamales con chile. Y con chicharrón. Y con frijoles. Deliciosos. Bueno y esto solo es así el chile. Y ya está listo. Para hacer los tamales. Y aquí también ya está lista esta otra masa. Y vean por acá tenemos lo que son los chicharrones. Vean así partidos en trocitos. Y aquí los frijolitos. Y aquí queso. Esta es cuajada. También lo vamos a rellenar con cuajada. Y vean de esta forma se pone la tusa. Con los dedos de aquí se sostiene lo que es la hoja. Y aquí en medio vamos a poner la masa. Vean. Ahí está la masa. Y luego vamos a agregarle el relleno. Aquí están los frijoles. El chicharrón. Y la cuajada. Este es solo de chicharrón. Y hoy sí a envolver. Aquí en una olla vamos a colocar los olotes que hemos sacado. Este es como un tipo yo le llamo barra protectora. Siempre se le pone cuando se van a hacer tamales. Entonces vean lo vamos a poner ahí. En toda la parte de abajo. Y hoy sí a colocar los tamalitos ya envueltos. Miren. Así. Acostaditos. Recordarles amigos que si les ha gustado el video. Regálenos su like. Sus comentarios. Si pueden compartir también. Así hacemos crecer nuestra familia. Gracias a todos los amigos que dejan el paquete completo. De dejar su like. De compartir. Y dejar sus comentarios. Ya que pusimos todos los tamalitos. Los vamos a cubrir con las hojas que nos han quedado. Ven. Así. Bien tapaditos con las hojas que nos quedaron. Agregamos agua. Y lo vamos a poner al fuego. Le agregamos agua hasta donde llegan los tamalitos. Ven. Así. No que rebalse. Sino que hasta donde llegan los tamalitos. Hoy los tapamos. Y a esperar a que se nos cocinen. A fuego alto. Aquí ya pasó. Vario tiempo. Y vean estos tamalitos. Ya secaron su agua. Y hasta de color. Ha cambiado la tusa. Eso significa que estos tamalitos. Ya están listos. Para ser servidos. Y hoy sí. A degustarlos. A comerlos. Hemos sacado nuestro primer tamal. Este por el color que se le ve. Aparenta ser que es de chile. ¿Ve? Así. Ya se le ve el colorcito un poco más rojizo. Sí. Es de chile. Y lo vamos a abrir. Y lo vamos a probar también. Para los tamalitos no puede faltar la crema. Una delicia. La crema y los tamalitos de elote son los mejores amigos. Y bueno, por supuesto la tacita de café. Que ya la vamos a tener por ahí. Miren qué delicia. Y hoy sí. A probarlo. Buen provecho a todos. Y no olviden dejar su like amigos. Esto es una completa delicia. Se los recomiendo que lo hagan en casa. Eso está sabrosísimo. Gracias a Lisset por compartir con nosotros esta deliciosa receta. Y hoy vamos a degustar uno de frijoles con chicharrón. Este es mi favorito. Porque estos frijolitos han quedado deliciosos. ¿Ve? Ahí está el chicharrón. Y hoy sí. Buen provecho a todos. Gracias por habernos acompañado en este video. Bendiciones y buen provecho a todos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.